¡Qué bueno! ¿Cuántas cosas buenas suceden en este espacio? Esta telerealidad que es tu show del mediodía. La música aquí no debe faltar. Él nació también en este canal. Y qué bueno que nos trae su música en este día, el sexa, Sexapil. ¡Sexapil, bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico eso no! Agarra esos patos, agarra, 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 agarra esos patos, agárralo Mira que vengo, mira que vengo, mira que vengo Eran las ocho y ya son las diez Esta noche pintamos el maestro Gustavo Patos robados, vamos a Gomeji Con estos niggas están arreglados ¡Qué rico eso no! ¡Felicidades! 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 Gracias.